Del 13 al 17 de febrero de 2023, se participó en la Conferencia Especializada Equilibrio entre los Recursos Disponibles, las Nuevas Tecnologías y Oportunidades de la Conferencia de Ejércitos Americanos, CEA, realizada en la República Cooperativa de Guyana, bajo la coordinación de las fuerzas de defensa de dicha república, con la participación de oficiales superiores y especialistas de la República Federativa de Brasil, Estados Unidos de América, República Cooperativa de Guyana, Estados Unidos Mexicanos y Nicaragua, y en calidad de observadores especiales, Belice, el Reino de España y Panamá. Durante la conferencia, se compartieron análisis y opiniones sobre los mecanismos organizativos y administrativos que han establecido las diferentes fuerzas armadas del hemisferio, fortaleciendo las capacidades para el cumplimiento de las diferentes misiones, en correspondencia a sus funciones institucionales y las legislaciones nacionales. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa colaborando con los planes de desarrollo de los ejércitos miembros de la CEA, contribuyendo a la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en la región y el hemisferio.